Hoy os queremos presentar las actividades que desde juventud vamos a realizar para Halloween. Como veis en el cartel, hemos optado por actividades que sabemos que a nuestros jóvenes les gustan mucho, sobre todo los del rango de edad de 12 a 30 años, y que van a consistir en una fiesta de disfraces, en la película The Rocky Horror Picture Show, que es una película que la verdad es que da muy buen resultado cada año, porque como consiste en una interacción entre el público y lo que sucede en la pantalla, siempre tiene muy buena acogida. También hemos pensado en hacer un escape room, porque es una actividad que en los últimos tiempos triunfa mucho entre nuestros jóvenes, y a todo ello también acompañaremos una fiesta con un DJ, con cócteles sin alcohol, todo acondicionado para que los jóvenes de nuestra ciudad tengan una noche de Halloween muy divertida y terrorífica. Estas actividades no solamente se van a llevar a cabo en El Escorchador, sino que también con la colaboración de los Centros Juveniles de Pedanías tendrán lugar en Torrellano, La Olla y Las Vallas.